Entonces, la invitación es a decir, miren, y con esto quiero resaltarlo y que nos quede bien, miren, a partir de hoy, Chucho, mi concepto, sí, ha empezado, es un proceso, pero este proceso, ¿cómo se hace? Entonces, cada uno de nosotros, quienes estuvimos aquí y quienes nos están viendo, tenemos un compromiso, no podemos seguir siendo pasivos, porque este es un trabajo colectivo, ya, cada uno de nosotros tiene que ser un líder, Chucho, pero líder, ¿qué significa? Tener también buen discurso, con argumentos, tener preparado bien claro que queremos, y, sobre todo, jugar limpio, si no hay eso, no hay un carajo, si no hay honestidad, olvídese, no hay nada, si no hay principio de ética y de moral, olvídese, va a ser otro fracaso. ¿Estamos o no de acuerdo? Sí, Chucho. Tengo una pregunta, ya que estamos aquí reunidos, toda esta tecnología es muy buena, todo esto vale, vale, pero no hay nada mejor que ese encuentro de amigos, de debatir, de colocar las cosas, yo soy y estoy en el conocimiento de que esto es un proceso, porque personas creen que este proceso nos lleva 3, 4 años, no, esto es un proceso, pero tiene que ser un proceso rápido también, porque no podemos dormir en el preparativo, pero sería muy bueno que hoy se diera a conocer, de pronto también por la participación, porque somos uno solo en esto, el hecho de que Mañe, Betacur, Paso, Chucho, Lucera, nos reuniéramos y nos vamos a ver qué está pasando, vamos a llamar a los amigos, vamos a reunirnos, vamos a dar el impulso a esto, esto no es solamente nosotros, esto es de todos ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Que en este momento sería muy bueno que ya fijáramos, digamos, si va a ser quiceralmente, yo digo, mensualmente se enfría mucho esto, cuando comienza una idea de una asociación, todo tiene que ser rápido, y para mí, no sé, ustedes dirán, ¿cuándo nos dimos? Bueno, entonces yo les ofrezco este espacio, yo les ofrezco este espacio, ¿llamo que dicen ellos cada uno? Sí, 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 sí. Bueno, tengo una pregunta, mira, respecto a la experiencia que tuve, tuve una información de gente que sabe mucho de leyes y constituciones, y nos recomendaron mucho una fundación, no una asociación, una fundación, una fundación porque la asociación tiene interés en asociando cosas, que no tiene interés en el lucro, muchos saben eso, muchos saben eso. Yo, estamos hablando del tipo de constitución. Mira, yo creo que arrancamos, arrancamos de atrás para adelante. Mañe, yo creo que para haber iniciado, lo importante era haber leído ese documento que encierra absolutamente todo, y así todo, hubiéramos entendido que esto era una situación pedagógica. Estamos comentando a través, yo creo que primero hay que buscar un sitio de mayor capacidad, porque esto seguramente para una próxima convocatoria nos va a quedar, ¿te entiendes? Eso sería lo primero. Mi segunda sugerencia, que yo entendía que era si todas aquellas personas que ya han trabajado en el medio, y como alguien lo manifestaba, hay que decir las experiencias que tuvieron en el medio para no repetir los errores. Entonces mi propuesta es que todas esas personas las hagan llegar a través del medio, se hace una depuración de esa información, porque mire, ya todos sabemos cuál es la problemática de la música, de las necesidades sociales, estamos remamados de hablar de lo mismo. Entonces cuando uno va a hacer un proyecto, tiene que ser por base. Estoy de acuerdo que hay que buscar un sitio que las personas que queramos colaborar, de aportar, se haga un resumen de lo que se reciba en algún portal o en el correo e-mail, de tal manera que en la próxima reunión seamos concretos. ¿Qué vamos a hacer del sitio? Aquí hay una serie de parámetros que la asociación colombiana, que la parte política, eso es al final, maestro. Primero tenemos que hacer un seso para saber con quiénes contamos, porque estamos hablando de una asociación a nivel colombiana nacional, pero para eso tenemos que utilizar la parte virtual y saber qué opinan a nivel nacional, porque así como estamos, estamos hablando a nivel local. A nivel de la asociación colombiana, eso ya más adelante miramos si va a ser una fundación, si es una asociación, cuáles son los beneficios, pero primero tenemos que crear la necesidad para ver cuál va a ser la estrategia y la planeación. Yo creo que todo tiene... Chucho decía, claro, estamos atrasados, por supuesto que sí, porque yo llevo cuatro años y estamos escuchando absolutamente lo mismo. Sí, sí, estamos atrasados. Entonces, claro, la premura es importante, pero hay que hacer las cosas bien paso a paso. Esto fue un inicio, un abreboca, y estoy completamente de acuerdo, se expusieron, todos tienen razón en la cuestión, pero todo se hace con organización y método. ¿Estamos de acuerdo, don Manuel? Vamos a darle la oportunidad a otro compañero y ahorita. No, miren, es una cosa muy pequeña. Estamos hablando que portales, que Facebook, que lo que sea, desde ya, ¿quién se compromete a esta misma noche y tener creado ese grupo? Y que mañana, a más tardar, todos ya estemos en ese grupo, a sabiendas de lo que sea. Todos salimos ahorita, sí, vamos a hacer un grupo. ¿Quién lo va a hacer? El caballero, líder, tiene un portal que se llama Unión Distrital de Músicos. Pero hay que hacer una cosa aparte en este momento que tenga que ver. ¿Puedes cargar el labio? No, 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 no. ¿Vemos la palabra de él? Yo creo que yo iba... Yo creo que yo no tengo problema. Hay que aprovechar que ya tiene... Es más fácil utilizarlo que ya tiene y agrandarlo. Entonces, el grupo se llama Unión Distrital de Músicos. Yo voy a averiguar, si puedo cambiarle el nombre, le cambio el nombre. Entonces, si cambio el nombre, le pongo... Asociación Distrital... Asociación... Colombiana. Es que distrital... Yo creo que primero, estamos actuando muy deprisa. Hay que ir a la Cámara de Comercio, si ya existe, alguien lo tiene registrado. Necesitamos una sigla. Y lo hace. Asociación Colombiana de Músicos... Hombre, esto es transitorio. Esto es transitorio. Esto no es definitivo. Esto no es definitivo. Es virtual. Simplemente, mientras buscaba el camino de acertar, a reforzarnos. Ahorita un nombre cualquiera. Vamos a ver tú con David Chávez. Yo solamente quería aportar un respeto a eso. Si se va a abrir el grupo, quién lo va a abrir y si se va a utilizar ese grupo, que se diga hasta cuándo se va a dejar ese nombre y quién va a ir a la Cámara de Comercio. Mire, yo puedo abriguar. Yo vivo a una cuadra de la Cámara de Comercio. ¿Qué dice aquí? No, 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 no. porque eso pasa adelante o sea, no nos constituimos como una fundación eso pasa adelante pero para llegar allá tenemos que hacer estos ejercicios la hagan la convocatoria tenemos la oportunidad de otros compañeros Walter y... compañeros una cuestión yo veo como estamos muy ya la reunión yo creo que ha sido productiva de hecho ya nos tiene un poco alterados y toda la cosa pero aquí en una reunión de tres horas se están tocando los puntos en sus huesos el grueso de la cosa no podemos llegar a desmenuzar entonces hay unas cosas puntuales y tenemos que dar unas tareas claras y estoy de acuerdo con Chucho que y con todos con respecto a que carne y hueso también hace parte parte del internet debemos dejar unas cosas claras y unas personas corrientes de la reunión y una citación para una reunión próxima tal día otra cosa lo que dice el compañero del sitio de internet utilicemos lo que tenemos ahora no se va a terminar llamando así es para que no perdamos el riesgo y no hacemos nada primero que todo eso segundo hacer una mesa de trabajo con los que estamos acá dolientes que tengamos los compromisos X o Y y nos reunamos bien sea en el transcurso de los 15 días próximos a la reunión que vamos a citar a vos con unas tareas para que vayamos vengamos entre 15 días ya con los puntos claros y con unos propósitos eso ya lo mencionamos o sea que las estrategias van a ser dos presenciales o sea una convocatoria así personal y virtual ¿de acuerdo? vamos a darle al chancel un momentito ya un segundo mire Walter no ha participado y lo mismo para toda la reunión para que valga la pena jurídicamente tiene que haber actas tiene que haber organización esto se está firmando y queda registrado pero una vez ya mejor dicho esperemos que maduremos bueno allá llegaremos Walter Valencia músico buenas a todo el mundo algunos me conocen otros no el nombre es Walter Valencia en el asunto chévere que todos nos estemos asociando para esto en lo de las redes sociales desde que empezó MySpace yo armé percusionistas colombianos hace como 8 años tengo percusionistas de Colombia .in.com que hay más 560 percusionistas solamente tengo percusionistas de de Colombia también en Facebook que son 1500 que hay ahí pero ahora se puede hacer link a toda esta gente para que entren dentro de todo el proceso de todos también estoy creando una fundación que se llama Artistas del Mundo Fundación Artistas del Mundo pero es en general es teatro actores de todo y también va a ser ayuda para para parte de lo que se necesite acá primero en Colombia después nos divulgamos por otro lado para hay una cosa importante que es no es solamente el talento el gran talento que tiene el colombiano el artista colombiano en general sino es la proyección aquí mucha gente no tiene proyección ¿sí? no es solamente no yo interpreto muy bien el instrumento chévere ¿sí? pero ¿cuál es la proyección que tú tienes a futuro? ¿para dónde vamos? ¿me voy a quedar simplemente tocando en el bar de la 93? ¿sí? sin seguridad absolutamente de nada eso eso es lo que uno se tiene que preguntar no solamente hasta la mano yo digo yo digo la fundación ahora hay una cosa buena en la fundación para los que saben o los que no saben es que si necesitamos un sitio donde reunirnos para que la fundación XY como se llame o la fundación de músicos profesionales de Colombia ¿sí? los bienes enajenados ¿qué son los bienes enajenados? lo que decomisa el gobierno a todos los narcotraficantes si hay una fundación que tiene más de 5 años sencillamente ellos hacen un contrato de yo te presto esta casa 10 años para que tú funciones gratis sencillamente se vuelvan a una fundación la fundación nueva con una fundación que tenga más de 5 años y que tienen un contrato de 10 años y hay un lugar donde se puede disponer eso es una de las soluciones otra de las soluciones para o de los temas que se pueden tocar es cuando yo viajé a X país ¿sí? yo no era Guadalacia Valencia yo era Colombia ¿sí? cuando yo le pregunto a la gente de Cuba oye hermano ¿qué tal te parece este changuito? oye tipo toca tremendo le pregunto a Changuito ¿qué tal te parece el panga? oye tremendísimo el tipo que es clase de educación de todo lo que tiene ¿no? pero acá no acá yo toco más que el otro el otro toca más que el otro entonces si tú hablas más de tu mismo colega ¿cómo tú esperas que el día de mañana la gente va a decir no mira son los músicos colombianos por ahí empieza la cosa yo no puedo hablar más de mi familia porque mi familia nosotros somos la familia empieza por ahí tú arriba no eres Chucho Lucina o como quiera que se llame tú eres Colombia eres la representación de Colombia entonces para abolir los malos pagos yo propongo que se cree un comité de evaluación a cada uno de los músicos ese comité de evaluación va así es una idea que tengo si les gusta la adoptamos comité de evaluación para cada uno usted toca violir el proceso el juez que le va a decir en qué grado está usted se va a dividir en niveles aquí no importa si usted hizo un semestre de universidad o ha sido músico espírculo toda la vida usted llega y se sienta y hace una audición ante el comité de evaluación entonces listo usted quedó nivel A es primer nivel o sea el nivel máximo y nivel E es el nivel más bajo de acuerdo a eso se le debe pagar a los músicos de acuerdo al nivel en que usted esté no de acuerdo a la cantidad de años que haya estudiado sino acá es donde se prueba aquí para no cortar a la gente que no ha tenido educación formal por decirlo así bueno mil gracias por los aportes sino que hay otros compañeros que quieren intervenir entonces bueno chévere Walter todas estas propuestas